A donde quiera, el que, a donde voy, a donde quiera, que me quiera, como soy, a darme vueltas, siempre existo el mundo, sin permitir, que nadie pique el mundo. Quiero, amanecer, entre los brazos, que me sepan, tu prender, estoy cansado, mi amor, mi vida, con un par de tontos. A donde quiera, el que, a donde quiera, la que me quiera, amor, a donde quiera, a donde quiera, Con la primera que me tope de la mano De que prometa que insistiré en mi pasado a donde quiera A donde quiera A donde quiera No señor, tengo aquí mi ideología De lo sabio y lo cortado Soy el constructor de mis virtudes y defectos Es el torrente, inagotable de inquietudes Que diga tu corazón Porque el dios es tan bueno y el dios tan malo No, no pierdas así Me importa lo que pienso ya de verdad Al fin y al cabo, este día la llena Y mi hija, mi hija, mi hija Y mi hija, mi hija, mi hija A donde quiera Que me quieran, fui A donde quiera Con la primera que me tope de la mano De que prometa que insistiré en mis pecados a donde quiera A donde quiera A donde quiera Y yo A donde quiera Con la primera que me tope de la mano De que prometa que insistiré en mis pecados a donde quiera A donde quiera ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!